El halcón y la rama Una vez, un rey recibió dos magníficos halcones peregrinos como regalo de uno de sus vasallos. Eran los pájaros más hermosos que jamás haya visto. Aunque los halcones eran todavía muy jóvenes en aquel momento, eran hermosos ejemplares preparados para ser guardados en su corte específicamente. El rey llamó al halconero principal y entregó a los dos hermosos pájaros para que fuesen entrenados. El halconero entrenó a las aves durante meses. Pero un día el cetrero informó al rey que uno de los halcones volaba y se elevaba en el cielo, mientras que el otro no se había movido de su rama desde el día en que había llegado. Nunca antes me había encontrado con un pájaro tan testarudo como este. Requejó el entrenador al rey. Siguió describiendo cómo la criatura ignoró, rechazó y atacó obstinadamente cada uno de sus intentos. Puede que haya algo malo con este pájaro. Simplemente no volará. Dijo el entrenador. El halconero era uno de los mejores de la tierra. Sus talentos fueron muy elogiados por todos los que lo conocieron. Así es que el rey decidió darle al entrenador un poco más de tiempo para hacer que el pájaro volara. Pasaron los meses, pero el halcón nunca se movió de la rama. Los reyes convocaron a todos los curanderos, hechiceros y otros entrenadores de toda la tierra para hacer volar al halcón. Pero ninguno de ellos tuvo éxito y el ave no se movió de su percha. Un día, un granjero pasaba por el palacio y escuchó hablar del testarudo halcón que no quería volar. Pensó que intentaría hacer volar al pájaro. Habiendo probado todo lo demás, el rey estaba desesperado por hacer volar al pájaro. Así es que permitió que el granjero intentara hacer volar al halcón. A la mañana siguiente, mientras el rey estaba encantado de ver a los dos magníficos pájaros elevándose en el cielo desde su balcón, el rey no fue testigo de la hazaña, por lo que hizo que el granjero lo llevara ante él para que respondiera a sus preguntas. Me gustaría saber tu secreto, dijo el rey. Dime, ¿cómo lograste lo que los hombres más entrenados, intuitivos y sabios no pudieron? ¿Cómo hiciste volar al halcón? El granjero miró desde debajo de su frente. En realidad fue bastante simple. Su alteza acabó de cortar la rama en la que el pájaro estaba posado. Todos estamos hechos para volar, pero a veces nos sentamos en nuestras ramas, nos aferramos a las cosas que no son familiares y nunca intentamos cambiar. Las posibilidades en el mundo son infinitas, pero la mayor parte de ellas permanecen sin descubrirse porque nunca intentamos ir más allá de nuestra zona de confort. Nos conformamos con lo familiar, con lo cómodo, con lo mundano. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, destruir la rama del miedo a la que nos aferramos y liberarnos para poder volar. Un día, un profesor entró en el aula y pidió a sus alumnos que se prepararan para una prueba sorpresa. Los estudiantes esperaron ansiosamente en sus escritorios a que comenzara la prueba. El profesor recorrió la clase y entregó las preguntas con el texto hacia abajo. Una vez que los repartió todos, pidió a sus alumnos que dieran la vuelta a la hoja y comenzaran. Para sorpresa de todos, no había una sola pregunta impresa en el papel, sino un solo punto negro en el centro de la página. El profesor miró atentamente las expresiones de todos y dijo, Quiero que escriban lo que ven allí. Los estudiantes, perplejos, comenzaron a hacer lo que se les había indicado. Al final de la clase, el profesor tomó todas las respuestas y comenzó a leer cada una de ellas en voz alta, delante de todos. Todos ellos, sin excepción, describieron el punto negro, tratando de explicar su posición en el centro de la hoja. Después de que todos los exámenes fueron leídos, el aula quedó en completo silencio y el profesor comenzó a explicar. No voy a calificarlos en este examen. Solo quería darles algo en qué pensar. Verán, nadie escribió sobre la parte blanca del papel. Todo el mundo se centró en el punto negro. Y lo mismo, sucede en nuestras vidas. La vida es un libro en blanco que está aquí para aferrarnos a él y disfrutarlo. Pero estamos muy ocupados contemplando las manchas oscuras que hay ahí dentro en lugar de crear nuevas experiencias que sean placenteras y ser felices. La vida es un regalo especial y siempre tendremos razones para celebrarla. Es cambiar y renovar cada día. Nuestros amigos, trabajo, sustento, amor, familia. Todos esos milagros que vemos todos los días. Sin embargo, insistimos en concentrarnos solo en las manchas oscuras. Los problemas de salud que nos molestan. El dinero que necesitamos tener. Los lujos que no tenemos. Las complicaciones en cualquier relación. Los problemas con un miembro de la familia. La decepción con un amigo. Etcétera. Necesitamos darnos cuenta de que las manchas oscuras son muy pequeñas y son solo unas pocas. Sin embargo, permitimos que esto contamine nuestras mentes. Quita los ojos de los puntos negros de tu vida. Disfruta cada una de tus bendiciones y cada momento que la vida te da. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay cinco cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalo siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo. 6. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caga con un propósito en su corazón. 7. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. 8. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios, y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 9. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 10. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 11. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. 12. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes. 12. Una vez, una mujer soñó que un ángel le estaba dando un mensaje. 12. Le digo, como recompensa por tus virtudes, la suma de 1.440 dólares será depositada en tu cuenta de banco cada mañana, con solo una condición. 12. Al final de cada día laboral, cualquier cantidad que no se haya utilizado será cancelada. 12. No se sumará con el próximo día, ni se acumulará en intereses. 12. Cada mañana, 1.440 nuevos dólares serán acreditados. 12. El sueño fue tan real que le pidió a Dios que le mostrara lo que significaba esto. De alguna forma, él la llevó a darse cuenta de que ella estaba recibiendo 1.440 minutos cada mañana. El número total de minutos en 24 horas. 12. Lo que hiciera con este depósito de tiempo era importante porque 1.440 minutos por día sería todo lo que recibiría. Cada uno de nosotros tiene una cuenta parecida. Al final de cada día laboral, debemos estar dispuestos a echar un vistazo a nuestro libro y ver si esos preciados minutos han sido gastados sabiamente. 13. El tiempo es el regalo de Dios para nosotros. Lo que hagamos con nuestro tiempo es el regalo nuestro para Dios. Entonces, no malgastes tu tiempo, porque de eso está hecha la vida. El tiempo es el regalo nuestro para Dios.